La hermana de la futura esposa de Harry, del príncipe Harry, una de las bodas más esperadas de este año, ojalá que vayamos a cubrirla con el show. Indudablemente esta boda es la del príncipe Harry y Meghan Markle, y la media hermana, ah, que bárbaro, reveló detalles de la crianza de la futura esposa de Harry y aclara si el papá de Meghan la va a llevar al altar o no. ¿Tendrá envidia de ella o no? Vamos a ver esta entrevista. En todas las familias se cohesen habas, y mientras el mundo vive un cuento de hadas al acercarse a la boda del príncipe Harry y su novia Meghan Markle, la hermana de esta, Samantha, está por lanzar un libro que ha desatado toda una polémica, titulado The Diary of a Princess Push's Sister. Samantha dio una entrevista para el Canal 5 de Londres. Háblanos del libro que estás escribiendo. ¿Alguien de la realeza ya fue conocida como la princesa escaladora? Y tu libro precisamente te coloca a ti en esa posición, como alguien que está lucrando de las relaciones dentro de la realeza para su propio beneficio. ¿Crees que eso es justo? Yo creo que el termo caching es un poco más alto. Yo creo que todos los que tienen experiencias y sentimientos positivos, warmes, insincluso o demás, y podemos compartirlo, aparentemente, no diría que estamos cachinges, porque hay una gran audiencia y mercado de personas que están interesados y curiosos. Entonces, ¿por qué no compartir información que es socialmente y históricamente valiosa? Y hablando de la boda, ¿sabes si tu padre Thomas será quien la acompaña a la tarde? Y después de todos estos comentarios, ¿estará Samantha en la lista de los invitados? Bueno, los invitados no han salido todavía, pero espero que eso y, por supuesto, me encantaría estar aquí.